chicos bienvenidos una vez más a las locas aventuras del unitoons o mundo de locos chicos el día de hoy vamos a continuar con la loquísima aventura del día 2 de la embrujadora por fin está en español así que bueno vamos a ir con estos combates ultra loco chones y vamos a ver cómo nos va y pena pues aprovechar estos días que se sólo avances vamos a jugar así de avanzando a ver hasta dónde podemos llegar chicos vale entonces vamos a llevar estos equipos los hitos pero llevémoslos y pena cuéntenme ustedes cómo les ha ido con el evento si se han divertido todo está súper bien espero que sí y pues nada vamos a hacer este seguimiento diario es un vídeo muy cortito y pues espero que les sirva de mucho apoyo por lo menos les sirva de algo y pues vamos a ver si tenemos suertecita y podemos activar a la petunia hechicera que la queremos en nuestro equipo ya que ella pues cumple con dos funciones que es de los equipos de los héroes y de los equipos de los villanos o sea es muy versátil con estos dos equipos y pena la queremos la queremos y queremos que esté acá con nosotros así que vamos a hacer el esfuerzo de poderla sacar hasta donde podamos chicos vamos a ver si tenemos mucha suerte y nada la idea es farmear y farmear y farmear para poder llegar a esos 30 a 60 intercambios perdón son 60 intercambios lo que nos piden ya bueno siempre ha sido 60 pero esperemos poder llegar chicos a ver ustedes si dicen que tenemos suerte o no o qué opinan vamos con el combate número 5 como nos va y bueno bueno esperemos que si tengamos un poquito de suerte porque pues de de los intercambios no nos ha salido ni un botecito ni nada se imagina que pudiéramos tener suerte en el bote sería súper chido y no bueno vamos a ver cómo nos va aquí las animaciones de estos personajes me parecen súper espectaculares para que no lo voy a negar pero si me parecen súper chéveres como nos va necesitamos ay bueno yo también quiero subir a la y es que es lo que nos hace falta son materiales definitivamente materiales de tuneo lo que necesitamos lo que necesitamos escopel y yo no sé por qué están miseros no nos da materiales o un evento de sólo materiales obviamente tiene negocios con esos materiales pero no vamos a poder super bien ya aquí nos dieron dos sombreritos más y bueno ya tenemos esto aquí ya tenemos farmeado todo eso también miren pueden ver que ya me los farmeé para ir a hacer los intercambios chicos vamos a ver vamos a reclamar esto y vamos aquí a los intercambios en la pestaña de eventos y acá vamos a ir de tres en tres a ver si tenemos alguna suertecita no también tenemos cambia diario tenemos de hugo aprendiz ya de la demonia marina el relámpago de super coyote mini nordiente chungus omega que es buenísimo si no lo tienen se los recomiendo el malandrid el tasmaníaco también es bueno y bueno tenemos acá tenemos las los lazos rojos de petu y más materiales bueno vamos a hacer otros tres a ver si tenemos suertecita que está hablando del tasmaníaco pues ya lo tenemos en en que en en tuneo máximo ya lo tenemos en 7.7 mini nordiente nos dan más materiales a ver que nos dan acá a ver que nos dan acá bueno y los últimos tres no nos queda más por tres y listo no nos salió botecito bueno ya era esperar y en intercambios tenemos tenemos llevamos 47 ya con esto tenemos 47 chicos 47 obtienen 4.500 piezas de personas destacadas nos dan dos tequesitos dorados ya casi un cinturón del poder místico ya también está en español por fin nos faltan solamente 13 intercambios tenemos más aquí por los 85 materiales y y aquí vamos a mirar a ver en esto hoy nos faltan para girar una vamos a pero aquí ya sí toca sí o sí tenerla porque no lo tenemos no lo tenemos tenemos 250 chicos nos faltan solamente 50 ¿por qué nos hace esto Scopelli? voy a alguna forma de que nos salga no aquí no hay ni para cambiar acá porque quiere Scopelli que metamos dinerito y no no chicos no metan dinerito por ahora jejeje bueno pero si lo tienen sí ya ya tenemos un subrango más de la rana michigan bueno acá hay otras ofertas está el empujón inicial 1 de 200 fichitas y 3 sombreritos y más fichas la empujón inicial 2 de 300 la oferta única de 600 súper única eh con quizá torneo carísimo por 50 fichas no vale la pena hola pero no nos salieron intercambios de de balecitos dorados ¿por qué? porque no han puesto los sodio no porque no pusieron de balecitos dorados esta vez esta vez no pusieron esta vez no quisieron poner chicos y nos faltan 50 y no veo no veo no no pusieron chicos efe no pusieron no 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 hay que malandrines ¿no? no nos pusieron intercambios para gastar nuestros tiquesitos dorados en esos pero bueno que triste historia chicos nada nos hizo falta uno con uno que nos hubiera tocado lo hubiéramos podido activar chicos con uno no más y pues vamos a hacer un girito de 12 para completar las misiones de los 30 balecitos dorados que necesitamos obviamente no nos va a salir nada igual ya todo lo tenemos en 7.7 pero como por gastar tiquesitos acá para completar la misión de acá abajito ustedes saben que yo siempre tiro esos 2 y 12 bueno eran 6 tiquesitos hay no puede ser solamente no lo dan cuando desbloqueamos a esta cerda porque aquí no dan nada ah pero ah no pensé que aquí daban no nos toca esperar a mañana el reinicio y ya con eso lo podemos activar chicos de lo contrario pues por ahora efe 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 porque si si nos dieran acá giraba más ruletas si nos la dieran acá pero como no nos dan nada pues nada no se puede hacer nada y no sé qué fue lo que pasó pero nos acaban de llegar las recompensas de por haber llegado a a unos niveles del torneo vamos a reclamarlos y bueno nos dieron el sombrero que nos hacía falta porque llegamos al al los 40 acá llegamos aquí chicos entonces pues bueno ya tenemos para hacer una tiradita más recuerden que tenemos el chance de 22 a 40 o sea que así saquemos 40 no nos va a alcanzar bailas chicos bailas 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 nos faltan 10 siguen faltando los 10 fichas que es esto me siento me siento todavía más triste o sea ni siquiera dan las 50 que faltan estuvimos esperando el reinicio y pues ya llegó el día 3 nos aguantamos las ganitas estuvimos esperando este momento súper ansioso para poder llegar activar a nuestra cerda heroica bueno la súper cerda la hechicera la petunia hechicera entonces pues vamos a ver cómo nos va y listo vamos a a terminar de pasar esto listo vamos a a tratar de pasarlo rapidito porque estamos a un poquis poquis de poderla activar nos ha costado mucho trabajo mucho farmeo lo más importante y lo bueno es que ya apenas cumplamos los los 60 farmeos digo que los 60 intercambios pues ya no tenemos que estar más ahí gastando más energía que es lo más importante y esto es siendo free to play no sin meterle ni un solo peso nada solamente farmeando y listo bueno aquí omega chongus hace su excelentísimo trabajo vamos con el combate número 5 perfecto aquí ya tenemos más más de más vamos en el 6 estamos ansiosos estamos ansiosos estamos ansiosos y listo vamos a acabar esto rapidito vamos por ese 7 ese nivel 7 vamos a echarle una quemadilla vamos a echarle una quemadilla ponerle dañitos continuados y por fin vamos con el combate número 8 ya con esto completamos los fragmentos que nos harían falta y listo listo nos tiene unas 40 y dos sombreritos más y momento especial vamos a activar a super cerda petunia hechicera petunia hechicera es una cerda asquerosa que tiene varias habilidades me encanta la animación para que como es costumbre en nuestro canal vamos a subirla a nivel 79 vamos a tunearla hasta donde más podamos chicos así que vamos a tunearla rapidito listo ya vamos terminando de tunearla por lo menos vamos a subirla un poquito más acá vamos a gastar un poquitico más en esto chicos y como es costumbre la llevamos a nivel 30 perfecto con un nivelcito así pues ya al menos la petunia que haga un poquito de daño y listo perfectísimo yo creo bueno dejemoslo así por ahora dejemoslo así y vamos a ponerle unos pompones turtun de ataque pongámosles estos de momento vamos a ponerle así algo básico un nivel 5 estaría bien vamos a ponerle un nivel 5 a los 4 listo listo ya lo estuvimos a nivel 5 como para que no se vea tan pobre todo no lo tenemos en 4 nivelitos vamos a reclamar la misión de evento diaria algunas cositas más que nos dan acá por subirla vamos a reclamar esto y acá nos dan otras cositas más bien que nos dan más super nos dan acá un sombrerito más más moñitos de petunia vamos acá aquí a reclamar esto mejor a petunia hechicera no sé qué cuántos niveles tenemos tenemos otro sombrerito nivel 49 acá por llevar el nivel 59 y llevar un nivel 69 alcanza el turno 35 pues ya nos faltan poquis 13 aquí ya nos haría falta poner un poquitico más ahora reclamamos esto acá y vamos entonces ahora sí a jugar la llama helada y vamos a llevar al equipo de petunia así vamos a ver cómo nos va vamos a ver cómo sería la petunia la petunia empieza con daño con inmunidad al daño opa super cool la petunia empezando con inmunidad al daño me acaba de sorprender la marrana esta no me lo esperaba no me lo esperaba vamos a poner acá vamos a curar vamos a ocultarnos bueno tenemos una habilidad causa tanto de daño al enemigo más herido invierte 3 reducciones de estadísticas de este personaje en el coliseo este ataque ignora inmunidad al daño vale y su otra habilidad causa 900 tanto de daño al objetivo enemigo y otorga un aumento de ataque a un aumento de perforación a tu equipo una vez por combate si este personaje tiene menos de un 35% de sus puntos de vida máximos también obtiene inmunidad al daño bueno super cool super genial chicos listo mandaron 5 fichitas 5 pobres fichas pero bueno lo importante son los sombreritos y vamos a ir rapidito a matar eso bueno 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 por lo que veo el hipet y ese se ve como machidori ahora va a tocar darle cariño a ese equipo super me encanta me encanta eso que empiece con inmunidad porque eso quiere decir que por más focos que me hagan no me la van a matar de primeras sino que cuando hace el ataque se le quita la inmunidad es lo que yo puedo ver y observar a ver vamos a matar a este ocultémonos ocultémonos sí y super jopety 5 fichitas más vamos por otro sombrerito vamos a curarnos vamos a ocultarnos listo y un ataque en área no cae nada mal perfecto y vamos por el combate número 8 entero bien y jopety ataca sacamos 3 estrellitas 2 sombreritos más y vamos con acá ya nos lo pide 5 estrellitas acá dice requisito petunia la marrana con tantas estrellas ya bueno sí aquí ya la piden de 5 estrellitas chicos aquí ya toca empezar a jugársela 1 porque de hecho ya no no hay ninguna otra forma aquí ya toca es jugárnosla y bueno tenemos para dos giritos así que vamos a aprovecharla giramos a ver si tenemos un poquito de suerte bueno casi un subranguito las probabilidades y son asquerosas del 2% son solamente los los hijos bobos de escopelis son los que van a sacar y no el mínimo un subranguito un subranguito un subranguito un subranguito ahí como lo ven ya nos faltan bastante bastante aquí nos toca darle con toda a hacer los 13 intercambios que nos hacen falta para poder para poder tener como ese ese que esos 300 fragmentitos de la petunia son 13 que yo creo que al reinicio de la de que de las 7 de la noche ya podemos completar lo lo que nos hace falta que serían 11 ya serían 11 intercambios ya tenemos casi 50 y pues la cerdita pues nos quedó activada por lo menos así que bueno ahora sí eso es todo por el día de hoy chicos espero que les haya gustado este vídeo y si fue así suscríbete a mi canal comparte con tus amigos y nos vemos en un próximo vídeo aquí en el mundo de locos con riné adiós